Hola amantes del tenis, hoy voy a daros mi opinión anticipada de lo que pienso del tenis world tour 2 recordad que ayer subí el trailer donde se explicaban las novedades, os dejo el vídeo el cual doble al español en la descripción a ver, a mi el trailer me pareció bastante interesante, quizás deberían haberlo sacado mucho antes pero bueno creo que la info que se da es buena y necesaria, además de todos los cambios que tendrá ahora bien, de que sirven todas esas mejoras si seguimos con el mismo problema, que es la mala jugabilidad esto es la base, da igual lo que hagas alrededor que si la base está mal el juego seguirá siendo malo aunque posea el mayor número de tenistas licenciados en un videojuego la mala jugabilidad es debido a que los muñecos no se manejan bien, a veces hacen saltos temporales otras van solo hacia adelante para hacer un golpe de bote pronto sin sentido o lo contrario que se van hacia atrás, a veces no alcanzan una bola que pasa por al lado y si van a por una dejada muchas veces se invierten innecesariamente para golpearla y algo muy molesto es que realizan un golpe el cual tú no le has ordenado en fin, esto y más cosillas hacen del juego que sea incómodo a la hora de jugar y es por eso por lo que el juego anterior es mejor en jugabilidad que este nuevo pero por desgracia no solo es mejor en jugabilidad, también es mejor en el modo carrera el cual en este Tennis World Tour 2 sigue sin corregirse, pues posee datos falsos a la hora de indicar el premio que te llevas al ganar un partido el cual ya de por sí es difícil sin importar la dificultad en la que lo pongas en cuanto a lo online hay poca gente, lo cual no es raro y además cuando se juega en modo liga sigue sin arreglarse el que la gente abandone la partida y sea sancionada al menos que se lo cuente como derrota, creo que sería lo mínimo como veis, aunque el juego tuviera una jugabilidad increíble todavía faltaría el corregir el modo carrera y el online que son pilares importantes en un juego de tenis, aunque no tanto como la jugabilidad juegos como el Top Spin 4, Virtua Tennis, Mario Tennis Ace, Tennis Elbow o el Full Ace son muy distintos entre sí, diferentes gráficos, jugabilidad pero todos estos son jugables y funcionan como deben que guste uno más que otro es otra cosa, pero que su jugabilidad funcione es innegable en fin, esto es lo que pienso y si no cambian, seguiré pensando que es una mierda algo que se está ya convirtiendo en meme aunque quiero recordaros que un juego, por mal hecho que esté ha llevado un trabajo y seguramente la mayoría de los desarrolladores no tengan culpa de lo mal que está el responsable principal es el que da el visto bueno ese es el que debe decidir que el juego está mal y que debe arreglarse antes de la salida así que por muchas quejas que les pongamos hay que recordar que la mayoría no son responsables de esta basura solo trabajadores que han cumplido con lo que el jefe les mandaba muchas gracias por ver el vídeo podéis dejar un comentario al respecto y suscribiros para más también podéis compartir este vídeo y quejas a los desarrolladores del juego que por desgracia no se dan cuenta de lo que está mal y nada, un saludo y hasta más ver adiós